Se habla, muchos medios, acerca del principio de fin de Facebook. Va a ser que no, os explico mi punto de vista. Caídas agresivas en el mercado de valores. Yo personalmente lo explico por especulación bursátil pura y dura. Estancamiento de usuarios. Tiene 2.300 de los 3.000 millones de internautas. Ya quisiera yo un estancamiento parecido. Los jóvenes no quieren usar Facebook. Bien, usan Instagram. Todo queda en la misma compañía y todo queda en casa. Con lo cual, a nivel positivo, ¿qué tenemos en la mano? Que controla la publicidad junto con Google de prácticamente todo Internet. Que tiene Instagram y posiblemente el mayor programa de mensajería del mundo con el permiso de WeChat chino, que es WhatsApp. ¿Qué haríamos sin WhatsApp? Tiene la facturación, tiene un futuro bastante prometedor y tienen ideas bastante frescas. ¿A nivel de competencia? Pues mira, Amazon, Google, pero no son competencias directas en realidad. Hay redes sociales de código abierto, tipo diáspora, pero al final todo el mundo acaba volviendo a usar Facebook. Con lo cual, el problema que podría tener es que hubiera un cambio de paradigma de cómo usamos Internet. Pero eso ni se va a plantear ni en el corto ni en el medio plazo. Sería a muchos años vista y no hay un cambio de paradigma que se pueda vilumbrar que nos haga a todos abandonar masivamente las redes sociales. Con lo cual, el principio del fin de Facebook va a ser que no. Y si me equivoco, este vídeo queda para la posteridad y lo comentamos tanto en el presente como en el futuro. Así que, soy Emilio Márquez y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.